Ya, Sion, ya Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel, más mala que Anabella Baila y todo le hacen coro, te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica